Ocho elementos de la Policía Nacional Civil fueron detenidos señalados de haber agredido físicamente a menores de edad en una incursión en el centro correccional Gaviotas tras un motín que se registró hace dos años, justamente en julio del año 2015. Hoy miércoles 28 de junio se ejecutaron ocho órdenes de captura en seguimiento al caso ocurrido el 7 de julio del año 2015, en donde ocurrió un amotinamiento de menores de edad en conflicto con la ley penal, en el interior del centro correccional Las Gaviotas, ubicado en la zona 13 de esta ciudad. En base al análisis videoforense realizado a un video publicado en las redes sociales y a través del proceso de investigación, se estableció que elementos policiales participaron en las agresiones ocasionadas a dichos menores, cuando ya estaban reducidos al orden. Siendo los elementos policiales capturados los siguientes. Ex-subdirector general de operaciones Elvin Yoadcir Juárez Duque. Comisario de la Policía Nacional Civil Oscar Efraín Ajalón Guos. Comisario de la Policía Carlos Emilio Soberanis Pinelo. Inspector de la Policía Rubén Rodolfo Zacarías Temag. Los elementos anteriores son sindicados de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización a la ley penal. Asimismo fueron capturados el agente de la Policía Nacional Civil Héctor Rolando Canagüí Gusta. El agente de la Policía Alex Estuardo de La Loma de León. Agente de la Policía Wilmer Alejandro Álvarez Boteo. Así como el agente Erickson Leonel Barrios López. Sindicados por los delitos de abuso de autoridad.